Ten Wolf sangre en el agua, zorro novelas ligera, si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreona y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias mucho cambió para Charlie en la noche del baile. El enfrentamiento entre cazadores y hombres lobo no fue solo físico, sino una lucha interna que desgarró a muchos en Beacon Hills. Charlie, quien antes veía el mundo en blanco y negro, ahora comenzaba a ver matices grises, especialmente con Lydia comportándose de manera extraña. Ya no estaba segura de en quién confiar, especialmente cuando la tensión entre los bandos alcanzaba niveles peligrosos. Lydia, una vez una chica alegre y distante, ahora parecía estar envuelta en secretos oscuros, como si hubiera un poder dentro de ella que estaba despertando. Charlie, observando a su mejor amiga, se dio cuenta de que Lydia no era la única que había cambiado. Algo estaba afectando a todos, un cambio sutil pero innegable. Las pesadillas comenzaron a atormentar sus noches. Visiones de una criatura desconocida, una presencia oscura que acechaba entre las sombras, siempre a la espera de atacar. Sin embargo, lo más confuso para Charlie no era esa extraña amenaza, sino el torbellino de emociones que ahora sentía. Durante mucho tiempo, había logrado mantener sus sentimientos enterrados, pero últimamente, sus interacciones con su mejor amiga la dejaban con el corazón acelerado. ¿Cómo era posible que, en medio de todo este caos, pudiera tener tiempo para el amor? O peor aún, ¿cómo podía permitirse sentir algo tan humano en una situación tan deshumanizante? A medida que investigaba más sobre la criatura que causaba estragos en Beacon Hills, Charlie se preguntaba si su mente también estaba fallando. Tal vez las visiones eran una señal de que estaba perdiendo el control, o tal vez la presencia de ese ser oscuro estaba jugando con sus pensamientos, haciéndola dudar de todo lo que creía. En medio de la creciente tensión entre los cazadores y los hombres lobo, Charlie deberá decidir si quiere enfrentar a la criatura sola o confiar en quienes la rodean. Y lo más importante, tendrá que confrontar sus sentimientos más profundos antes de que sea demasiado tarde, tanto para Beacon Hills como para su propia cordura. Solo otro día en Beacon Hills.